¿Qué es el gusano maligno? Acá tenemos un gusano maligno y hay gusano benigno, sería que el maligno ataca muy fuerte. Un día pasó que vine a poner veneno, no había puesto veneno, ahí me topé con un bando de golondrina, unas 200 seguro, y me hicieron el trabajo, comieron todos los gusanos, porque no había veneno. Una vez que hay veneno en el tabaco, ellos no comen, pero las golondrinas. Estas hojas acá, fueron atacadas por gusanos de plaga, pero ya no están mal, porque las golondrinas ya comieron. Lo que comieron, comieron, lo que no comieron ya está libre, ya no hay más gusano. Acá hay otro gusano, pero ese es benigno. Dicen que una avispa que pone el huevo, ella se muere solita, ahí están los huevitos. Yo soy Juan Carlos Carvalho, Toto, Toto Carvalho, y vivo en el quilombo 34, que era Modino, y por primera vez que hago tabaco orgánico, pero ya había hecho experimentos, y vi que daba, punto. Se puede hacer. Gracias. 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 Gracias.